Matías Rossi, felicitaciones, Poleman del Turismo Carretera. Sensaciones de lo que te ha dejado este sábado porque fue muy distinto a lo que se preveía ya desde el clima. Sí, un día que en principio, bueno, cuando los vi sabía que íbamos a tener que hacer una mejor vuelta que la de ayer porque la pista iba limpiando, se iba mejorando. Así que contento, pudimos prevalecer hoy de vuelta en el tiempo de clasificación buscando un mejor registro. Y feliz, el auto sigue mostrando un buen nivel, así que muy contento. ¿Cuánto mejoró el auto de ayer a hoy? Y en los entrenamientos, ¿qué pudiste notar de cara a esta clasificación? Lo que noté es que la pista se mejoró y acompañamos esa evolución del tiempo de vuelta a lo que mejoró la pista. Muchas veces se mejora el grip de la pista, el balance del auto no es bueno y eso te complica. Así que aprovechamos la mejora de la pista que fue clara con unos ajustes de puesta a punto y bueno, obviamente el potencial del auto que desde hace un tiempo viene muy bien. ¿Cómo se fue dando la vuelta que te da la pole? ¿Qué tal bien te catapulta a ser la persona que tiene más poles dentro del turismo cartera? Es muy lindo el dato estadístico, para mí es una satisfacción muy grande hacer la pole en cualquier categoría. Y bueno, en el TC, obviamente por lo que significa la categoría y la historia que tiene, así que contento. Me da mucha satisfacción, simplemente tengo que agradecer al equipo que me está dando este medio mecánico para poder destacarme, un gran trabajo de Alcides Piatti en la parte del chasis, un joven muy capaz realmente que me dio muchas satisfacciones en mi época de Chevrolet. Así que le agradezco a Alcides, a Coco Burani, a Hernán, a mi ingeniero, a Rodia Gut, a todo el equipo que está haciendo un gran trabajo y bueno, estamos de vuelta en un gran nivel. ¿Cuál es el sector que más fuerte tiene el foro en este circuito de la Pedera? Creo que el sector número 4 estuve muy bien y el cierre de la vuelta. A mejorar por ahí la curva número 1 que siempre costó un poco. Con respecto al auto, ¿hay algo que mejorar en sí, en su conjunto del auto para mañana? No, está bien. Intentar mantenerlo y que tenga buen ritmo, que por ahí siempre es nuestro punto que más se modifica, ¿no? A la hora de clasificar siempre estamos bien y bueno, las carreras no siempre estamos bien, así que esperar tener un buen ritmo como lo hemos hecho en Paraná. En el TC Pista las series se definieron en la largada, ¿en el TC puede ser algo similar? Puede ser, puede ser. Veremos mañana. Ahora me voy a descansar un poco, a disfrutar la pole que cuesta mucho, así que la quiero disfrutar con mi equipo y bueno, mañana pensamos en mañana, hoy vamos a disfrutar lo que pudimos hacer. Matías, gracias por todo el mundo para Comundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana. Por favor, a usted y un cariño grande a todo el mundo de Sport.